ok yo he estado teniendo problemas al cambiar mi canal el siren de mi canal kits ok lo primero que hacemos es van a su canal y apretan acá ven donde está la foto de ustedes o la foto de su canal en este caso yo tengo dos canales pero ahorita voy a trabajar en el canal de mi hija para que ustedes vayan a su canal le cambien el siren a su canal lo primero que tienen que hacer es bajar youtube estudio cuando ya está bajo ya lo tienen en su canal lo que van a hacer acá en vea youtube estudio apretan discúlpenme mis uñas que están horribles apretan ahí van a salir se van a salir y les va a mostrar todos sus vídeos van a escoger uno por uno yo ya cambié estos van a escoger uno por uno van a llegar donde dice editar que está acá apretan donde está el lápiz se van donde dice advanced city acá luego llegan a la parte donde dice categoría apretan ahí ustedes buscan la categoría que ustedes son educación comedia entertainment film animation music mi hija es de entertainment so apretan entertainment y luego se van a audiencia vean bajan 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 y eso les va a salir ahí qué tipo de audiencia son ustedes el de mi hija es para niños le apretan kits acá yo ya tengo kits entonces van le apretan y luego lo que hacen save ya cambiaron esto van a hacerlo uno por uno luego acá tenemos otro vídeo apretan vean apretan editar se van advanced city se van a categoría ya tengo entonces entretenimiento se bajan van a la audiencia apretan acá si no fuera de niño lo ponen no como es de niño lo vamos a poner ver acá kits luego save y van otra vez acá vamos a este editar si advanced city categoría entertainment audiencia si ya lo hice ahí kit ahora van 6 esto lo estamos haciendo desde un teléfono celular para lo que tienen lo van a hacer en el teléfono y a mí me estaba dando mucho problema en hacer eso editar no sabía cómo hacerlo advanced city categoría entertainment acá le ponen para niños luego save nos vamos de nuevo se van acá editar events y categoría entertainment aquí luego lo apretan en la de kits y siempre recuérdense que lo tienen que save guardar se van de nuevo regresan entonces vamos con este ya lo habíamos hecho vamos con este igual igual se regresan al lápiz donde está la imagen del lápiz ok van advanced city miren mi dedo acá luego la categoría yo creo que este ya lo cambiamos vamos a apretar acá entertainment ya está cambiado for kids ya está cambiado le vamos a apretar sí es que horrible está mi dedo ok luego yes y acuérdense save verdad vamos acá aquí tengo otro categoría categoría I mean edit vamos a advanced city categoría entertainment ok tips yes and save vamos así vamos a ir cambiando uno por uno es fácil es más fácil es más fácil no se están ah quebrando la cabeza como estuve yo casi por dos días lo cambiamos acá y ya tienen su canal cambiado para lo que es gracias por ver mi video acuérdense de suscribirse darle like a todos los videos y gracias por lo por hacerlo esto es cambiando su canal en un celular lo estoy haciendo desde el celular ok bye que tenga un buen día bye